Hola gente de Shock, bienvenidos al Cabo de la Vela, una nueva aventura de kite en Colombia con los mejores exponentes de este deporte en Latinoamérica. No se pierda este especial en shock.com.com Hola a toda la gente de Shock, un placer para mí estar acá con ustedes. Yo soy Adriana Espinosa, la organizadora del evento. Estamos acá una vez más en el Cabo de la Vela transmitiendo con toda esta gente bellísima, kite surfistas, modelos, músicos. Tenemos una fusión, esta vez no tan extrema como la travesía, pero hemos tenido unas competencias bellísimas, kite surfistas sobre pasarela. Hemos tenido 40 competidores de diferentes países, de Venezuela, de Colombia. Así que bueno, estamos ahora viendo los hits, viendo las competencias. Ya se está poniendo la cosa un poquito, un poquito cada vez con más adrenalina, viendo a ver quién va a ganar, quién queda de primer lugar. Yo estoy pensando en los siglos, en los siglos,豆 core.com.com.com.com.com.v Amigos del Shock, mi nombre es Martín Barris, tres veces campeón mundial de kite. El deporte de kite está dividido en varias disciplinas. Tenés las olas por un lado, el freestyle y la nieve, que son deportes totalmente diferentes, pero al mismo tiempo usando el mismo kite. Aquí estamos haciendo freestyle, que se hace en agua plana y viento fuerte. Es realmente llamativo para la gente que lo mira y cada disciplina tiene su sabor. A mí personalmente las olas es lo que más me gusta porque combina lo que es el surf con el kite y es algo que realmente me apasiona. Bueno, mi nombre es María Vanessa Reyes, vengo desde Venezuela y bueno, estamos aquí tratando de representar de la mejor manera lo que es la figura femenina ante este deporte. No es fácil porque es un deporte definitivamente de alto riesgo, es un deporte extremo. Estamos también un poquito nerviosos porque no estamos acostumbrados a estas condiciones de viento. Estamos en adícora con algo más calmado, más clásico, especial para aprender. Y aquí pues nos cambia un poquito la movida de lo que es la dirección del viento, de las ráfagas, las rachas, que son aquí bastante fuertes y que no estamos acostumbrados. Pero bueno, igual estamos aquí con la mejor disposición. Amigos de Shock, mi nombre es Ricardo Lechese, vengo de San Andrés Islas. Bueno, aquí le vamos a hacer un comentario de las claves que necesitas para ser bueno en larga distancia y en freestyle. En larga distancia lo ideal es salir con una cometa más grande del tamaño que necesitas para tener potencia siempre bajando y subiendo. En larga distancia por lo general hay unas bollas arriba del viento y abajo. Hacer una salida sincronizada y siempre tener potencia, estar en buena posición y coger todas las bollas. Y en freestyle definitivamente es salir con la cometa exacta al viento que es totalmente lo opuesto para los larga distancia. Mantenerse arriba de las bollas en el hit porque hay un cuadrado para hacer todas las figuras. Lo intentar es sorprender a los jueces, hacer los trucos cerca y hacer los trucos limpios, intentar caer lo mejor que se pueda. Hola, mi nombre es Álvaro Bermúdez, soy el único kaisorfista para competencias que tiene La Guajira en estos momentos. Desde hace cuatro años hacia acá y prácticamente representando a La Guajira con todo el orgullo que se puede. Bueno, me decidí a practicar el kaisorf porque los sitios acá en La Guajira son prácticamente uno de los mejores de Colombia. Las mejores condiciones, tenemos 11 meses de viento al año, como lo estás viendo el viento acá es muy fuerte en el Cabo de la Vela. Y tenemos muchas playas de todos los estilos y muchas cosas por mostrar acá en La Guajira que no se han mostrado anteriormente. Hola, yo soy Manuela del Mar, estamos aquí en el Cabo de la Vela en La Guajira. Venimos a participar en el campeonato de kaisorf de Martín Bari y traje también mi colección para la playa, para mujeres. Es una colección con mucho colorido, como muchos estampados florales, muy suelta, con muchos apliques manuales. Bueno, la moda kaiter es como prendas que se sequen muy rápido, llenas de color, pantalonetas, vestido de baño, mucha licra. Para mujeres y hombres es igual, es una moda muy surfera, con muchos colores neón en este momento. Y lo importante es que sea práctica, que se seque rápido, que sea liviana. Hola, ¿cómo están? Soy Marta Arredondo, diseñadora Guajira. Hoy desde donde comienza nuestra linda patria, el Cabo de la Vela. Como pudieron ver, mostramos una colección de mantas en evolución, pintadas, todas, todas, mostrando nuestra bella y hermosa cultura guayú. Quiero contar que mi colección estuvo inspirada en la mujer cosmopolita, pero mostrando lo que es nuestra auténtica manta guayú. La manta tiene mucha evolución, por eso se le va mostrando la figura a la mujer, que le gusta estar muy sexy y mostrarse bella ante mí. Gracias. 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 Gracias.